Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestra cuenta de YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Quiero hacer énfasis en lo importante que es aplicar la gerencia en nuestra vida. Sobre todo para hacer economías. Sobre todo en momentos como los que vivimos en este instante. Y lograr a través de la red de expertos internacionales coordinados aquí en Gerencia para Todos. Poder conocer esos tips y sugerencias que están contenidos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Porque es necesario que construyamos sólidos edificios llamados emprendimientos. También aquí denominados las máquinas financieras para surfear la inflación. Esos elementos están sobre todo en nuestras cuentas de redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y también en nuestra cuenta de YouTube. También pueden tener acceso a información a través de nuestro correo electrónico. Gerencia para Todos ya arroba gmail.com Para inscribirse en nuestros cursos. La máquina financiera. Así que escriban a gerenciaparatodos ya arroba gmail.com Y tener los ladrillos del emprendimiento para construir sólidos edificios. Sólidos emprendimientos. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de Seguros y Vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. La venezolana de Seguros y Vida. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de... factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.